Estoy frente a la luz de afuera para que tú veas y estoy mostrando mi piel sin maquillaje. Solamente traigo rímel, delineador y labial, pero una cremita hidratante y no tengo maquillaje como puedes observar. Y esto es sobre el suerito que estoy usando, lo estoy poniendo a prueba y créanme que hasta ahorita yo lo recomiendo al 100%. Pero estoy por terminarlo para decirles sí, sí funciona. En verdad, hasta ahora he visto resultados muy buenos y bueno, critícalo tú con tus propios ojos. Sin maquillaje, al natural. Gracias. Gracias.